Salito, o sea, yo hablé con ella en el antro. ¿Con Linda? Sí, o sea, yo la saludo a ella X. Después estaba con Fer tal, Fer dice beso de tres, digo no, primero voy a hablar con ella, hablo, acá vamos mal otra vez, ella tal, no sé. Pero ya, y después de repente recibo un trago en la cara. Y veo que tú ibas con ella y ahí fue cuando se prendió todo, pero... No, o sea, en sí ella me dijo que el trago fue porque, o sea, que nosotros estábamos saliendo y entonces que Karime le dijo como no. ¿Karime? Aventale el trago. ¿Y Karime por qué quería que me aventara el trago? De coto yo creo, no sé. ¿Karime? Estaba rabiosa, ¿no? No sé. Sí, hermano. No sé. Me daba rabia. Y entonces ya este... ¿Y ahí cuando me tiró el trago yo qué hice? Ahí fue cuando tú empezaste a gritar, y tú me fuiste a hacer adelante, ¡asco! ¡Qué asco! Y empezaste así, y yo te decía, empezaste a decir mierdas así de todos. ¿Qué decía, qué decía? No sé, güey, ¡qué asia, hija de la gran puta! Y yo te decía, güey, tranquilo, güey, tranquilo. Y en eso, y en eso mi puta me dijiste, no, es que todo es por tu culpa, que la verga. Y yo así de... Claro, por lo que te... Yo así de, güey, ¿de qué verga estás hablando, pendejo? Papi, por lo que te dije, que me cogió Fer y me dijo, no, que cuando llegues al antro no me vas a parar bolas, que encima que te voy a hacer el favor. Me están diciendo que... ¿Cómo fue? Me dijeron que... No has cogido aquí, va a ser la única, que te gusta es linda, obviamente ya, eso está claro. Nos gustaba linda. Nos gusta. Bueno. Bueno. Ah, sí, y yo eso solo lo había hablado contigo. Sí, no, pero yo no... Tú sabes, entonces yo dije, qué fuerte, Carlitos y yo nos damos la mano, hacemos un pacto y mira a este marica, tan morrongo. Y por eso yo te dije eso, y todo el mundo se pensaba, no, ¿qué tal? Y yo decía, yo a Carlitos no lo voy a tocar, pero sí estaba ofendido, digo, este marica, pensé que éramos amigos. ¡Mírame, mírame, mírame! Y me quitaba la capa. ¡Mírame! Yo te miro, pendejo. ¿Y tú? ¿Qué onda, pendejo? Y yo, no, tú no hiciste, no sé qué. Y ahí fue cuando se me quedó la mosca detrás de la oreja, ¿me entiendes? Ah, o sea, no te dijo... No, yo me quedé con eso, me quedé con eso, me quedé con eso y vino Chucky. O sea, porque si me creíste, si dijiste... Claro, yo dije, hijueputa, él no me va a estar cogiendo y me va a estar mintiendo. Y ahí no sé si vino Chucky... Chucky. A decirme que... ¿Quién es Chucky? Chucky Jacky. Bueno, la novia de Chucky. Y no sé qué me dijo de Fernanda, o no sé si fue de Benio, es que también está un poco tomado. Como que, güey, es mi mejor amiga, pero sé lo que te digo, no te creas todo tal, no sé qué, no sé cuánto. Fue Chucky, fue Chucky, sí me acuerdo. Sí, fue Chucky. Pero ya estábamos aquí, ¿no? No, no, no. Cuando yo antes de bajar las escaleras, Chucky me dijo, güey, no sé qué, no sé cuántos, vale. Llegamos al bote, se sienta Fer, yo y Chucky. Y entonces, no sé cómo pasa, que Chucky le dice, dilo ahora adelante, ¿por qué José está así? Y entonces yo le digo a Fer, dilo lo que dijiste, tal, tal, pero estaba así como nerviosa. Y le digo, ¿fue Carlos o no fue Carlos? A mí no me mientas porque Carlitos es mi amigo, tal, 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 te le dice, fue Santi. Ay, papi, cuando me dijo que fue Santi, lo vi chiquitito. Y tú, fue Clembo. Sientes algo así, estás así, nada, gritaste. Fue Clembo. Fue Clembo. Papi, Chucky me coge al cuello, que me salté ese cuello, que me estás hablando. Y entraba duño, marica, que me está dando más rabia todavía. Ok. Una, primer paso por lo que pasó, lo que pasó, porque tengo que explicar. ¿Qué pasó? Yo me iba a chingar a José. Ese era mi... Yo pensé, espérame, antes, antes de eso, yo pensé ayer en mi peda, o sea, como ves que le está diciendo a José, no, que Carlos me dijo, no, que Santi me dijo. Es que, ¿por qué dices eso? No, tú, tú le dijiste, o sea, yo estaba... Ah, yo le dije, yo nunca le dije a nadie. Él te acusó por esas conclusiones, yo nunca le dije bien. Yo le dije como Carlos y luego Santi, yo dije, no mames, Fer, Fer los quiero hacer pelear, yo no quiero pelear. Ay, ¿tú crees que yo quiero hacer pelear? Cero. Yo no dije nada, yo no dije nada, yo, él dijo Carlos, yo dije... Pero como escuché que dijiste una cosa, ajá, y luego otra, yo decía, whatever. Pero después, yo ya no vi cuando terminaste ya, yo pensé que sí, va a coger, o sea, que te ibas a coger a... Ah, a José. José, perdón. Una, primero que nada, estoy muy orgullosa de que Carlitos se cogió a la DJ. Guau, felicidades. Porque todo el mundo quería, ¿no? Felicidades, güey. De verdad, de verdad. Vamos a congelar esto. Los dos me encantan, güey, quizás ahorita vamos por ahora que no esté congelado. Estoy muy feliz, no tengo un pedo, de verdad, no tengo un pedo. Ya me enteré en la mañanillita. Yo me acabo de... ¿Qué le dijo? Isa me dijo. Pero yo sé que eso era hard, pero que Carime y yo nos éramos hard. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es lo de los detalles? Me la chupó, se la chupé, se la metí, me la metió. ¿Neta? Y nos dieron vino tinto. A ella le gusta mucho, ¿no? A mí me mama, güey, es mi cosa favorita del planeta. ¿Neta? Entonces, Carime se rifó. Me puse... Pues no sé si me mejor lo encería, pero una bonita. Sí. Sí, yo esa te ayudé a elegirla, ¿te acuerdas? Pero para otra ocasión. Dile ninguna de las anteriores, de hecho. Lo hago... Pues X, güey, o sea... Pero, esto pasó, yo le pedí a José, güey, cállate el hocico, de lo que me dijeron. Ajá. No se lo cayó, por su peda se lo quiso cantar a Carlos, cuando Carlos no me lo dijo. Claro. A mí me lo dijo Sandy, quiso hacer su pedo. Le dije, güey, en mi vida, güey, porque si yo te pido... Si yo he estado toda la noche... ¿Y siéntate? Haciendo lo que me dices, no tomando de tal y acá. Pues, güey. Ahí viene. Muy bien. Güey. Estamos hablando nosotras, que ni venga. Yo no te salsa. Ajá, y luego. Pues, güey, yo le pedí, no le digas a nadie. En su peda lo sacó y quería hacerle un pedo a Carlos y yo, pues, hablé y le dije, güey, no fue Carlos. Pues, Santi. Sí, yo traje a Santiago. Pero no es porque yo quisiera hacer un pedo. No, 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 y después traje a Santiago y le digo, a ver, ¿qué le tienes que decir o qué pedo, José? No, que no sé, que yo ni entendía ya nada. Pero yo dije, a Santiago no lo vas a tocar ni a Carlos. O sea, yo me puse enfrente de Santiago. Y ya. ¿Por qué dices en pedos que no son tuyos? Sí, justo me dijo Sandres. Y dije, güey, pero no mames, este güey siempre lo único que quiero hacer es pelear. Bueno, X, pero ese es tú. Si ya tenía esto hablado, ¿para qué va a meter la pata? O sea, no entiendo, güey. Yo no puedo ayudar ni puedo apoyar lo indefendible, ¿me entiendes? O sea, no mames. ¡Suscríbete al canal de YouTube de MTV! Y da clic aquí para suscribirte a Paramount Plus y no perderte ninguna temporada de Acapulca Shirt. ¡Suscríbete al canal de YouTube!